Víctora del Badalona por 2 a 0 frente al Villarreal B. Partido muy completo de los hombres de cámara, que no sufrieron el exceso para llevarse los 3 puntos. Las nuevas incorporaciones Abraham y Jordi Quintilla se estrenaron como goleadores. A los 6 minutos, Sergio Cortés asiste en profundidad a Abraham. Pero no logra controlar el balón. Pero no perdonó a Abraham en la segunda que tuvo. Gol merecido tras la buena salida del Badalona. Pudo ampliar diferencias el conjunto local después de una buena jugada individual de Sergio. Pero su centro no encontró rematador. Así pues, 1-0 en el marcador al descanso entre Badalona y Villarreal B. En la segunda parte se le puso el partido de cara al Badalona después de la expulsión a Monasque en el 1-50 hasta derribar a Yarra. En la posterior falta, Xavi Pellegrin pudo hacer el segundo, pero el travesaño lo impidió. Y 10 minutos después, el Villarreal se quedaba con 9 después de que Galas viera a la segunda marina. Cerca del minuto 80, Jordi Quintilla sentencia para el Badalona después de una asistencia de Sergio. El Villarreal únicamente inquietó a Marcos en este chute de Gerard Moreno en el 81. La última ocasión del partido fue este testarazo de Pablo Gallardo, que obligó a Jorge a emplearse a fondo. El final del partido, 2-0 para el Badalona tras goles de Abraham y Quintilla. En rueda de prensa, Albert Cámara, siguiendo la línea del partido del Nástic, se muestra contento y satisfecho por la actitud de sus jugadores. Sí, sobretot 11 contra 11. Jo crec que des del principi és el que hem parlat durant tota la setmana, que la línia, sobretot de la segona part del Nástic era la que havia de marcar l'equip. A més a més venia un equip que jugava molt bé o que jugava molt bé a futbol i ens podíem trobar un partit molt semblant al dia de València, no? Amb un equip en pilota, que és el que vol, i nosaltres corrent darrere sense cap tipus de possibilitat d'arribar a dalt. Jo crec que des d'un principi l'equip ha sortit molt enxufat, molt endullat i jo crec que el resultat ha sigut just. Por su parte, Abraham está contento por el gol y por poder ayudar a l'equip. Sí, la verdad es que sí, muy contento, porque llevo poco aquí en Barcelona, pero como tú dices, lo importante fue la victoria, que nos hacía mucha falta. El próximo partido será el miércoles 27 a las 7 y media ante el Hospitalet, en el municipal La Feixa Llarga. El próximo partido será el miércoles 27 a las 7 y media.